¿Qué tristeza siento yo, Asturias queridas? Yo que nunca abandonarte prometí Siento el beso de una ausencia dolorida Me entristece volver tarde junto a ti Ya no puedo ver de cerca tus montañas Ni las flores de tus brazos al salir Ni la cara de esos niños tan guapinos Ni la cidra en tus brazos reducir ¿Cuántas veces, tierra mía? Yo me veo en tu solar Asturias, jardín florido Ya no puedo, yo no vivo Sin tus montañas rondar ¿Cuántas veces, tierra mía? Yo me veo en tu solar Asturias, jardín florido Ya no puedo, yo no vivo Sin tus montañas rondar Si algún día la suerte me acompaña Otra vez con ilusión te besaré Prometiéndote la vida mientras pueda Yo jamás de tu rincón me apartaré Vuelvo yo como reliquia sagrada Bajo el sitio del rincón donde nací De mis padres, de mis padres, mis amigos y estos niños ¡Qué alegría! ¡Qué alegría volver joven junto a ti! ¡Cuántas veces, tierra mía! Yo me veo en tu solar Asturias, jardín florido Ya no puedo, yo no vivo Sin tus montañas rondar ¿Cuántas veces, tierra mía? ¿Cuántas veces, tierra mía? Yo me veo en tu solar Asturias, jardín florido Ya no puedo, yo no vivo Sin tus montañas rondar 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 Sin tus montañas rondar